Y para la estructura externa proponemos acero corten de 15 milímetros, concreto tundurizado alveolar y vidrio destemplado... Ok, ok. ¿Con qué fin? Estético. Estético. No tiene ni idea de lo que está hablando, ¿verdad? ¿Alguna otra propuesta? ¿Arquitecta? Eh, sí. Bueno, también había hecho un presupuesto en base a granito rosado y planchas de acrílico metagrílico microprensado. ¡Santo Dios! Bueno, combinando corompis meturtílicos con superfluos... Un momento, un momento. Es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Señor de las casas, ¿esta señorita es su experta en interiorismo? Vamos, no me parece tan mala su propuesta. No te parece mala, perdona, Nicolás. Tu arquitecta no tiene el menor sentido de lo estético. Lo siento mucho, pero no podemos arriesgar nuestro proyecto en manos tan inexpertas. A ver, a ver, a ver, a ver, señores, me van a disculpar. Me van a disculpar, ¿sí? A ver... Ya sé. Ojo de agua... Jardines colgantes. Vaya. ¿Y qué color propones? Eh... Amarillo crepúsculo... Verde esperanza... Y, por supuesto... ¡Fucsia! ¿Otra cosa? Ay, señor de las casas, usted tiene un no sé qué... Que nos encanta. ¿Van a firmar? ¡Of course! Y qué bueno que nos hayas dicho que tu papá es un bromista, ¿eh? No, un segundito. A mí no me pareció tan gracioso, ¿eh? No. No, no, ¿cómo que no? Él es... él es bastante bromista. Bromista. Es una delicia hacer negocios con usted, señor de las casas. Nos entiendes a la perfección, como si nos leyera la mente. Ah, sí, sí, claro, ¿no? Conectados. Me alegro. Ya firme, por favor. Tenga por seguro que si no estaba usted aquí, no hacíamos convenio con esta constructora. Es su buen gusto, su modernidad lo que realmente nos une. Ah, verdad. Gracias. Ahora sí firme, por favor. Perdóname, ¿sí? Claro. ¿Aló? Mi amor. Grace, estoy en una reunión importantísima. No puedo hablar. Sí, pero este es un asunto urgente. Sí, 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 seguramente. Pero estoy a punto de cerrar un negocio millonario. Ya, entiendo. Claro, no debí llamarte. Tu vida siempre es más importante, ¿no? Discúlpame, soy una tonta. No, 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 está bien. Está bien, está bien, mi amor. Cuéntame. ¿Antojos de qué tienes? ¿Atún con fresas? ¿Maní con mermelada? No, ya. Se trata de tu nona. Escucha bien. Es tan impulsivo. Audaz y emprendedor. Muy bien, Franchiquita. Aplaudo tu decisión. Tal vez he sido un poco dura. No, nada que ver, nada que ver. Mira, los pobres siempre nos quieren agarrar a nosotros de cholitos. Todo porque tenemos plata piensa que podemos aguantarles todo. No, pero eso se acabó. La justicia está de nuestro lado y no es mi culpa que ellos no tengan recursos. Así se habla, así se habla. Con fuerza, con determinación. ¿Nona, no está? ¿Nona, no está haciendo? ¿A qué has venido, Nicolás? ¿Nona, tú no les puedes hacer esto? Sí puede. Esa gente es una entrometida. Por poco incendia nuestra casa. Nuestra casa me sonó a mucha gente, Bruno. Y Nicolás ha venido a hablar conmigo, no contigo. Así que mejor retírate. No, 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 no. ¿Cómo me voy a retirar? Si lo retiro vas... Tu nietecito te va a ablandar el corazón y vas a terminarse bien... No, no, por favor. Franchiquita, acuérdate. ¿Cómo quedó nuestra casita? Toda chamuscadita. Vete, Bruno. Ay, Dios mío, Nicolás. Así son. Así son todas. ¡Todas! En cuanto a uno lo ve en viejo e inservible, lo tratas como cualquier cosa. Adiós. Los dejo para que hablen a solas. Gracias, Pico. No, 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 no te vayas. Yo voy a necesitar de tu ayuda. Nona, Nona, por favor, recapacita. Recapacita, esa pobre gente no tiene dónde caerse muerta. No les hagas esto. Nicolás, yo entiendo que estés del lado de tu familia política, pero ellos abusaron de mi confianza. Leonita, por favor, fue un accidente. Eso le podía pasar a cualquiera. A cualquiera menos a Nelly Camacho y al papacho de su marido. Atentar contra la vida, contra la propiedad privada, contra la salud, es un delito penado con cárcel. ¿De verdad piensas mandar a la cárcel a doña Nelly y a don Gilberto? Bueno, si no pagan los gastos ocasionados por el accidente, como tú dices, sí. ¿Y se puede saber a cuánto asciende ese monto? ¿No te lo contó Nelly Camacho? No, no he hablado con la señora Nelly, Nona. Pero ahí se me llamó a decirme que su abuelita te debe muchísima plata. ¿500 mil dólares? ¿Qué? Como lo oyes. Y si no lo pagan, van a la cárcel esos delincuentes. No, 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 no puedo creer lo que estoy escuchando, no puedo creerlo. Peter, por favor, di algo, Gilberto, ¿no es tu amigo? ¿No es tu amigo? ¿Quieres que tu amigo pase sus últimos días encerrado en una cárcel? Oye, yo me callo porque soy un lacayo. No seas tan trágico, Nicolás. Si ellos pagan lo que deben, no les pasará nada. ¿De dónde? ¿De dónde, nonita? ¿De dónde van a sacar ellos 500 mil dólares? Lo siento, Nicolás. No puedo dejar pasar un delito tan grave. Está bien. Si no lo haces por mí, hazlo por ella. Sin chantajes, Nicolás. Ana, por favor, por favor, piensa en tu bisnieta. Piensa en Francesca Nelly. ¿Qué cosa le voy a decir cuando me pregunte por su bisabuelo Gilberto y por su bisabuela Nelly? Le voy a tener que decir la verdad. Y dudo mucho que eso la haga sentir bien. Es más, creo que te vas a ganar su odio. No, si esa gente paga lo que debe. Además, falta mucho tiempo para que esta criaturita se dé cuenta de las cosas. Me parece que estás volviendo a ser la de antes. En contra de mi voluntad. Si eres blando y bueno en este mundo, Nicolás, abusan de ti. Es algo que tienes que aprender. No, no, no. Necesito tus consejos ahorita, gracias. O sea, es la pena que siento de ver que estás volviendo a ser la de antes. Previso. Es su coñac, madame. Ay, por favor, Peter. Por tu cara puedo ver que... Sí, al parecer Milón ha vuelto a ser la de antes. Lo siento. Al menos lo intentaste. ¿Crees que tus abuelitos tienen que conseguir 500 mil dólares para mañana? No. 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 ¡Gracias!